Como pueden ver en el título, ya pude ver la película del Joker. Aclaro, esta no es una reseña y tampoco les pienso espoilear la película. Simplemente son mis primeras impresiones. Hola y bienvenidos a Close Up con Majo. Por cierto, yo soy Majo. Tuve la oportunidad de ver esta película gracias a una función especial que ofrecieron para la prensa. Y lo único que les puedo decir es que está buena, buena, buenísima. Definitivamente este filme es lo que todos estaban esperando. ¿Y al mismo tiempo no lo es? Y es que me parece que muchas personas están esperando ver al Joker de la versión de Christopher Nolan en Batman. Pero la realidad es que en este caso, Joaquin Phoenix logró una interpretación del personaje totalmente distinta. Como todos sabemos, Joker es un personaje basado en un cómic. Sin embargo, aquí podemos ver algo totalmente distinto, ya que es una cinta verdaderamente artística. Y es ahí la gran diferencia del Joker que nos presenta Christopher Nolan, pues este tenía un estilo mucho más hollywoodense con grandes escenas de acción y peleas. Mientras que en esta, el director se ha enfocado en explorar al personaje en sus momentos de mayor introspección. Si juntamos todos estos elementos, claramente podemos ver una película donde nos muestran el origen del Joker. Ciertamente esta película explora de dónde aparece la locura del personaje. Y seguramente tendrás que verla en más de una ocasión para poder disfrutar cada parte de ella. Ya que cada que la veas, en la narrativa encontrarás más elementos y mensajes mucho más profundos. La película resulta bastante cruda. Y no por la violencia, sino por la forma sin filtros en que te cuentan la historia. La realidad es que esta película muchas veces te saca de... La realidad es que Joker en muchas ocasiones resulta ser un filme bastante incómodo. Y ciertamente llega a ponerte triste, pero más que deprimirte, sales de la película sintiéndote ansioso. Y es que la interpretación de Joaquin Phoenix logra realmente transmitirte lo que siente el personaje y todas las terribles situaciones por las que atraviesa. Todos los presentes quedamos impactados por esta gran película. Y si pudiera describirla en una sola frase, esta sería... Un viaje directo a la locura que logra meterse en la cabeza de este perturbado Joker. Joker es una genialidad. Por lo tanto, ya está siendo considerada en la nominación de varios galardones. Y no dudamos que para el próximo año también sea considerada en las categorías para llevarse algún premio Oscar. Sin duda alguna, esta película se lleva cinco estrellitas porque realmente es una obra maestra del séptimo arte. Además de Mil Corazones porque nos encanta y varios lagrimitas porque llega a ponerte muy triste. Por lo tanto, no te puedes perder Joker en tu sala de cine favorito, el cual se estrena a partir de este viernes 4 de octubre. Nosotros nos vemos en un próximo Close Up con Majo. No sin antes recordarte que me sigas a través de mi Instagram, donde me encuentras como marijoselastra. ¡Hasta la próxima!